No hay nada Ahí está el carrito Qué raro, ese tipo cayó solo Parece que cayó solo Qué raro Eso es extraño Qué raro Eso es marxico 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora 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 Otro jugador lo mató Mejor Mejor chavito gratis Ahí tenemos la tinta para comprar la pistola Papi Espérate mi amor Ya yo compré la mía Esto no pasa No hay papi Papi Ya 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 Estamos bien aquí ¿Viste? Esa alerta es Ya Y Karen Más dinero Más dinero Más dinero Aquí está la tienda Aquí mira Vamos a armar el pistolito aquí Vamos a montarse uno Este Este ¿Cuál es la RPK? Sí Como con la RPK Falta abrir Falta abrir la caja Falta abrir la caja Sppttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttkkkkkkkkk Te voy a comprar un un jugo Ok Ok. ¿Qué más he comido para cober la última? Ya, voy por ahí contigo, dale. Voy a tirar el UIVI. ¿Tiro el UIVI ahora, Eli, voy a esperar? Sí, sí, tíralo, porque van para allá y tú sabes. Falto yo llegar para que sepan. Supuestamente hay uno. Dice que hay uno, pero no creo que sea uno. Está bien cerca. Ese tiene que ser el pana del que maté acá. ¡Noooo! Mato esos dos, ¿verdad? No, él no mató a nadie. Está aquí en esta casa, lo voy a pillar. Vamos para allá. Gian, hazle encontrando a tú lo que yo y Eli vamos a matar al tipo. Lo tengo guardiado. Lo tengo guardiado. ¿Dónde está? Ya está, headshot. Ah, coño, tú estás muy duro, Eli. ¿Qué pasa? ¿Dónde ya lo mataste? Estaba trepado en el techo. Por eso me vine por el monte. Ven aquí, ven aquí. Tengo, tengo esto. ¿Cuánto cuesta el oro? Para comprarle el oro, muchachos. ¿No sabes? No sé. No. Ven aquí, ven aquí. Lo voy a comprar mi alma entonces. Es que no, tenemos que chequear la cortocuesta porque en verdad yo no, ni idea. Tú dijiste la otra vez, treinta y dos. Me parece que cuatro. Montate. Nos falta, nos falta un poquito más. Nada, me vino. ¿Cuánto vale? No sé cuánto vale. Una fuga. Oye, una fuga. Cuesta veinticuatro mil. Veinticuatro mil. Ah, chonón. Sí, ya los grandes. Tenemos catorce, dieciséis. Aquí no hay UIV. No, yo lo compré. El que había yo lo compré. Ok, este... Seco cuatro mil aquí, si se quiere comprarle un arma o algo, te los doy. Ya, ya, yo tengo mis armas. Ok, pues vámonos. Me falta el knife, el amigo, pero está ahí muy conectado. Toma, toma, toma. Vamos, chaval, cómpratelo. Vamos, chaval. Espero que tiren el... Ah, chaval, esa entrega es un deliciero. Ah, bien lejos. Ya en el último circo lo tiraron. Hay que correr por ahí para abajo. Eso es, eso es Lebrón. Eso es, llévanos hasta allá. Ahora, corre, entra. Ah, va a cerrar otra vez las mismas casas. Para mío, me dijo que lo invitara, pero vamos a ver si viene al este. Estoy terminando este, cuando termine este te invito. Lo monté en el otro, este... Ian. ¿En cuál? Ven, te llamo. Vamos para allá. Ok. Se ve bien, bro. Sí. Se ve bien. Se ve bien. Ah, no tenemos... No hemos hecho esto. Fuimos el carrito. Por si no, no vamos a llegar. Se ve. Oh. Ey, maté a uno aquí. Vente, vente. Ian, dale, Ian. No vale. Ay, ya, cara, cara, cara. Dale. Ay, no. Nos estaban tirando, ¿viste? Sí. Este es el sniper. Mártelo. Le di. Le di, le di. Ja, 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 ja. Hay un carro. Había un carro, pero se salieron. Veré, el loro hago aquí. Ah, pero no podemos cogerlo. Están tirando. Oh, 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 oh. Sí, bájate, bájate, bájate. Entra, entra. Hay que coger más altura. Están aquí. No los de aquí. Están queriendo con alguien aquí. Ey, voy a tratar de cogerlos más arriba. Vamos para allá. Vamos a subir, vamos a subir. Sí, vamos a hacer lo mismo. Vamos a subir. Sí. Sí, para que podamos, como, tener más high ground. Y después podremos, como, matarlo. Espero que arriba no haya nadie. Sí. Están todos arriba y abajo. Estamos bien acá arriba todavía. Pueden cogerle el loro ahora, hasta aquí. Sí. Yo me quedo con las que tengo, está bien. Ok. Yo tengo que estar bien. Y el naipe. Sí. Tenemos la altura aquí. No tenemos que bajar. Miro, miro ahí. Ahí, 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 ahí está. Entra para esa casa. Después de aquí nos tiramos para ese techo. Él, que es el más alto. Ok. Ahí. O hay una persona ahí. Son dos. Son dos. Son dos. Un enemigo aquí. Sí, dame, dame el naipe a la uro. Down. Down. Muerto. Cuidado con los de arriba. Puede ser que haya... Eso no es nuestra casa. Ahí, 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 ahí. Es nuestra casa. Coño, este es naipe este carajo, porque brinca tanto. Brinca mucho, alá. Cayó, cayó uno en el loro. Ajá, ajá. Afirmativo. Está en el loro. Está bien. Sobrevivió, sobrevivió. Está en esa casa. Sí, ese es donde yo busqué. Hay como dos personas están ahí adentro. Mira, acá hay otro. No tenemos que tirarnos para los techos todavía. Vamos a ver cómo cierra. Pues tenemos altura aquí. Quieren treparse todos los techos ahora. Quieren treparse todos los techos ahora. Va para el loro. Ya. Roto. Ahí está. Buena, papi. Excelente. Buena. Eso, listo, listo. No mames. Esta casa, caballote. Vamos, vamos para esta casa. Tírate, Lefron. Ahí está. Ahí hay muchos luteos porque yo maté a uno ahí. Si tuvieramos minas o cosas para poner las escaleras. Yo no tengo. Yo solo tengo skin. Está bien. Aquí se van a cagar porque aquí les vamos a dar a todos. Se van a mantenernos velando en todas las esquinas. Ok. Ellos tienen que salir todos para esta casa. Oligado. Tu equipo está en la zona segura. Quiere que estén conmovados en esa. Ya, pero si aquí estamos nosotros, el que se venga para acá es cagar. Ya lo vi, ya había uno. En movimiento. ¡Ah! Coño, esto es bien duro. Eso fue, coño. Eso. Hay gacho, papá. Hay gacho, papá. Lo primero va aquí. Sal. Tenemos gente por la tormenta. ¿Lo escucharon? Ahí. Están ahí. Tirar en precisión. Vamos para adentro. Te metan para adentro. Están ahí. Vamos para adentro. El último. Chao. Chao. Bueno. Tienes que están por ahí. Ve para arriba, ve para allá. ¿Dónde? Están aquí Están dos más Yo no sé Hay que estar debajo de mí Hay uno debajo de ustedes Me tumbaron Hay uno debajo de ustedes No tengo ese río ahí No pueden levantarme aquí, está bien Si tienen máscara, sí me pueden levantar Si no, no Yo no tengo Está bien, pues quédense ahí Hay uno debajo de ustedes Ya, ya, ya lo vi Se están entrando ya, ¿no? Muy bien, papá Y yo el otro Excelente, papá Yo maté a un primo, no, no No, tú maté a un hijo No, tú maté a un hijo Muy bien Papi, ¿qué pasa? No pueden, no pueden No pueden Ya ganamos dos Ya ganamos dos Ya ganamos dos Ya ganamos dos Esa también va a grabar Si no, si no, no Si no, no puedo ver ahí Yo tú te la muerto No me imagino Pues sabe Cuando tú te tiraste Yo me quedaría bien Porque yo sé que ellos tienen que salir de la casa obligados Si, y cuando se salió El fin y el fin y el fin Al uno me vio por los retadores Y me mataron Si nos mataban el otro Si yo tu me veo a uno, tu mataste al otro Tu los ganaron Vamos allá como ya y en verdad